Bienvenidos a este espacio informativo, a continuación las noticias más importantes de este miércoles. Una nueva fosa clandestina en la cual, según algunos testimonios, podrían estar los cadáveres de los hermanos Guerrero, ha sido encontrada por las autoridades en la hacienda suiza del municipio de Nuevo Cuscatlán, en La Libertad. Y aunque se encuentren trabajando en el lugar desde el pasado fin de semana, el hallazgo no se ha hecho público. Un equipo de la prensa gráfica se trasladó a la zona y efectivamente se encuentra custodiada por policías y soldados. Además, agentes policiales relataron que en la fosa se han encontrado cadáveres sin especificar la cantidad y que estos están frescos, es decir, que han sido enterrados recientemente. En el juzgado primero de paz de Santa Tecla se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de los acusados de la desaparición de los hermanos Guerrero ocurrida el pasado 18 de septiembre. En este momento estamos representando a la víctima, velando por sus derechos y velando porque se hagan llegar a la jueza las peticiones que traemos por parte de ella. El caso cuenta con reserva total, por petición de la Fiscalía, acción que la defensa de la familia dice que se hizo para que no se llevara a un juicio paralelo a la prensa. La audiencia inicial no tuvo resolución debido a que la Fiscalía pidió tiempo para realizar unas diligencias, por lo que continuará mañana jueves. El 40% de los fondos que reciben del extranjero las organizaciones, entidades y medios de comunicación es lo que pide el gobierno de Nayib Bukele a través de una propuesta de ley presentada el martes 9 por el Ministerio de Gobernación a la Asamblea Oficialista. En otras palabras, por cada transacción financiera de este tipo se aplicará un impuesto del 40%. Esta propuesta, que es muy parecida a la normativa usada por Daniel Ortega en Nicaragua para perseguir ONGs y medios independientes, llega dos semanas después de que Nuevas Ideas acusara a Estados Unidos de estar detrás de una supuesta conspiración para separar a la bancada oficialista y de financiar organizaciones que han organizado multitudinarias marchas en contra del gobierno de Bukele. Organizaciones como Cristosal, Alacfunde, que velan por el Estado de Derecho, la rendición de cuentas, entre otras cosas que favorecen el bienestar de los salvadoreños, serían las más afectadas con esta ley, además de la mayoría de medios independientes como El Faro, Factum, Gato Encerrado y Focos, que reciben fondos de manera pública y transparente. Ubicados en zonas de lujo de los municipios de Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán y San Salvador, son ocho los terrenos administrados por el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada que el exministro de Defensa David Munguilla Payés y algunos de sus familiares adquirieron a bajo precio. El exfuncionario de los gobiernos del FMLN, su mamá, su hija y su hermanastro, quienes según la Fiscalía sirvieron para poner a nombre de ellos propiedades, gastaron poco más de un millón de dólares en la compra de los terrenos, precio muy por debajo de su valor real en conjunto. Una de estas propiedades está ubicada en una residencial de Nuevo Cuscatlán, que fue pensada para altos funcionarios de la Fuerza Armada y en donde el actual ministro de Defensa, René Merino Monroy, también adquirió una propiedad bajo un mecanismo que, al igual que a Munguilla Payés, lo colocó en ventaja con respecto al resto de posibles compradores. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos mañana con más información.